One more time Oh yeah Mara, la mujer maravilla Oh yeah Aspeto, front de ghetto Here we go Si tú no te sientes bien y el espejo es tu enemigo Si no te la crees, escucha lo que te digo Es magia pura, pura, que adentro tienes la cura No matter what they say, don't live your life Your way Beautiful, yes you're beautiful Como si haces cool, nadie es como tú Beautiful, tú eres beautiful Si eres un unicornio azul, nadie es como tú Quieres a lo loco, quieres a lo loco, quieres a lo que Crazy love Es tu vida, es tu vida Así que Quieres a lo loco, quieres a lo loco, quieres a lo que Crazy love Es tu vida, es tu vida Hey, Beto ¿Tú qué es tu gars,urf theaja el like? To te la me gusta